No olvide pedir el Evangelio al más cincuenta y dos cincuenta y cinco setenta y siete noventa y seis setenta cincuenta y tres. O suscríbase a nuestro correo electrónico. O suscríbase a nuestro correo electrónico. Contacto arroba jcpfm punto mx. Y viva su fe. jcpfm. Evangelizando al mundo. Hoy es sábado tres de noviembre del año dos mil dieciocho. Hoy celebramos a San Martín de Porres, escuchemos y meditemos la palabra de Dios del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo, mirando como los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola, cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de Jesucristo es paradójico, de tal manera que algunas realidades que a simple vista se consideran valiosas, acaban siendo hasta dañinas, mientras que otros hechos y situaciones poco deseables pueden esconder tesoros para el alma y para la vida eterna. Una grave enfermedad, por lo general, se considera un serio daño para la persona, pero no pocas veces marca el principio de una conversión o se vuelve un motivo de unión para la familia. La riqueza llega con cara de buena, pero en muchas ocasiones crea divisiones y distanciamientos, induce al derroche y a los placeres, y puede volver a las personas egoístas y hasta codiciosas. En cambio, la pobreza entendida como desprendimiento y austeridad voluntaria, ayuda a mantener la paz interior, a reconocer el propio lugar en el mundo y experimentar como suyo todo lo que encierra el universo. Aunque todo mundo se complace en el aplauso y lo toma como signo de triunfo, fácilmente genera orgullo y un falso sentido de superioridad. La humillación aceptada, en cambio, puede ayudar a volverse humildes por convicción. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En el sub y baja del evangelio, lo que a ojos de algunos está arriba, se ve luego por tierra y viceversa. Bien entendidas las bienaventuranzas, son como la quinta esencia de todas las normas de vida que nos transmite el evangelio. Parecen absurdas porque no coinciden con la lógica humana, pero encierran un enorme sentido práctico. Jesucristo exhorta, por ejemplo, a que no se busquen los primeros lugares sino los últimos y así podrá experimentarse la alegría de un ascenso y asegura que a los que trabajan por la paz se les heredará la tierra. San Pablo entró de lleno en el espíritu del evangelio. Antes de que éste fuera encerrado en sus palabras, lo asimiló directamente de Cristo, de su amor a él y a sumisión en el mundo, de la que se hizo continuador. Ese espíritu evangélico induce al apóstol a reconocer lo relativo de todas las cosas pasajeras y a poner por encima de todo, como el valor más alto, la persona misma de Cristo. Por eso pudo decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Aún así, la generosidad de San Pablo es tan grande que si el seguir viviendo le permite seguir haciendo el bien a los demás, en vista de ese bien propone su anhelo de estar con Cristo. Solicite el evangelio diario al 55 27 98 08 38 y ayúdenos a compartirlo entre sus amigos. JCP FM evangelizando al mundo. Gracias por ver el video.